¡A donde cabrón? ¡A donde cabrón? ¡A donde cabrón? ¡No te vas a dejar! ¡No te vas a dejar de prepararme! ¡No! ¡No! ¡Dile que donde se paro el águila! ¡Ah no macho! ¡Ah no macho! ¡Ah! ¡Tú y ese! ¡Echo! ¡Ah! 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 ¡Es la cruda! ¡Ah! ¡Ah! ¡El bebé! ¡Jajaja! ¡Fuerte el piano! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡ives! ¡Ivido! ¡PDSA! ¡Vamos, Brisa! ¡Vamos, Brisa! ¡Vamos, Brisa! ¡Ay cabrón! ¡Échale Danis! ¡Enseñales a luchar! ¡A ver! ¡Faul, faul, faul! Ella sí no tiene... ¡Casadora! 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 ¡Faul, faul, faul! ¡Faul, faul! ¡Faul, faul, faul! ¡Faul, faul, faul! ¡Faul, faul, faul! ¡Canticipó! ¡Marchanta! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Brizaduro! ¡Cale duro, duro! ¡Castígalo, Brisa! ¡Castígalo, duro, duro, duro! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Duro, cazadora! ¡Duro! ¡Con huevos, cazadora! ¡Ah, no manches! ¡A caballito! ¡Bien! ¡Duro, duro! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 martyrDO Más un placer, más un placer. 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 Tengo una foto para ti. Me la voy a hacer con ti. Eso. Toma Trabaja. 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 ¡Quítaselo, cabrón! ¡Quítaselo, cabrón! ¡Desgalifícalo, perro! ¡Gánate tu croqueta, perro! ¡Gánate tu croqueta, perro! ¡Qué Мос! ¡Vamos! ¡Agrícate! ¡Bárpalo, bárpalo, bárpalo! ¡Ordejo, bárpalo! ¡Bárpalo! Echá la risa, échale risa! ¡Eso es la vieja! ¡No lo puedo hacer! ¡No lo puedo hacer! ¡No lo puedo hacer! ¡Trizo! ¡Otra! ¡Otra! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No se me olvida! ¡No se me olvida! ¿No se me olvida? ¡No se me olvida! ¡No se me olvida! ¡No se me olvida! ¡Bravo! ¡Adiós! 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 ¡Victoria! ¡Vinpara! ¡Galita! ¡Limpia! ¡Bien! 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 ¡Bien!